Ay amigos, miren, ya llegamos a Guateque. Ay no, yo siento que no, yo siento que es un sueño. Durmiendo venía, sí, pero a las nueve, a ver. Entonces aquí se llena, damas. Tal vez somos los únicos que vamos a estar. Romelia, ya llegamos. Sí, muy rápido. ¿Ah? ¿No miramos que está torteando? Ah, la gran pochita. Muy rápido. ¿Sí? Yo digo que porque tal vez nos venimos acá por el Cañal, digo yo. Cañaverales. Y ahí es más rápido, es más luego. Sí, cañaverales. Y aquí en el Ajeo. Ajeanme, ¿qué? A tomarnos fotos, que eso no se nos olvide. Pasen, salgan por patas. Poco a poco. Hola mami. ¿Cómo se vio? Bueno, y como pueden ver, pues ya, ya bajaron todo, ya. ¿Y las ratonitas? A la ojo, ya traigo uno mío. Y ellos van a empezar a cocinar, mira. Y pues amigos, ya llegamos a nuestro destino, gracias amigos. Yo sentí que llegamos luego. Eso estaba diciendo yo que muy luego llegamos. Y el puerto de San José sigue. Ah, sí, todavía. O sea, que Aguapark queda más lejos. ¿Será? No. No, ahí queda más para allá. Dices que luego llegamos. Por el camino, Rosa, es que es por el camino. Si hubiera... Si hubiera dado la vuelta, sí. Si hubiera dado la vuelta. ¿Qué chato? ¿Qué chato? ¿Qué chato? Ah, sí es. Y pues aquí está. Miren, las nenas ya quieren cocinar. Es la nena de la... De la Lorena. Ahí está Lorena también, miren. Ahí está Lorena, digo. Ah, sí, esta, miren. Solo que yo me llené de polvo cuando venía a hacer el camino. Mira cómo es el ritual. Mucho corto. A mí me llené de polvo cuando venía a hacer el camino. Ajá. Por eso, pues. Por eso. Y pues así está todo acá, miren. Yo no sé si hiciera desde ti, yo nunca he venido aquí. Aquí es, yo digo que aquí es donde uno se sienta para comer, ¿verdad? Ajá. Allá es la venta y las piscinas son las que están allá. Hola. ¿Quién se lo va a una mamá? Hola. Eli. ¿Qué? ¿Voy a pasar tu casa? Y pues... Igual... Allá ahí está la carretera, miren. Allá donde pasan todos los camiones. Y aquí es. Allá están unas letras pequeñitas donde dicen guateje. Acá está. Mira, sí hay. Sí, sí hay entonces para cocinar. Pero, pero, ¿qué te iba a decir yo este... ¿Carbón trajiste? Sí, pero no trajimos parrilla. Parrilla. ¿En dónde está? Cuatro con trece. Bueno, amigos, entonces continuamos aquí. Ya pues estamos esperando. Allá está el grupo de Lorena que ya se quedaron porque están las cosas allá, miren. Porque falta una hora para la entrada. Entonces cuando ya está la hora de entrar ahí nos metemos, pues. Ahí nos metemos. Así es. Amigo pegado. Ya tomamos un trago de café. Esto es café, amigos, no vayan a pensar que es Pepsi. Porque es cafecito. Café, miren, es café. Tomamos un trago de café porque no lo tomamos. ¿Mami? Hola, dama son. Dale, mami, dale, mami. Dale, mami. Dale, mami. Hay que esperar una hora, dice. Dale, mami. Ajá. Dale, mami. Dale, mami. Dale, mami. ¿Contenta, mami, que ya estamos acá? Sí. Que llegamos sin novedades. Aquí están mis nenes también. Hola, mami. Mami. Eli. Eli. ¿Qué es mi, cuño, yo me la encarna. ¿Cómo se va? Está chica tu cara, Eli. ¿Qué hojas? Y luego vamos a entrar también. Vamos a ver qué hacemos. Que esas churrasqueras son las que prestan. ¿Losotros salen los meles? A ver qué tal, síguenos. Bueno, amigos. Entonces ya casi. ¿Ya miren, vamos a entrar o ya están? ¿Ya miren, vamos a entrar, Eli? Son a las 8.22, media hora. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Entonces están limpiando ahí, miren. Y pues llegamos a Huateques, amigos. Llegamos, llegamos. Que rato. Ya van viniendo más personas, amigos. Vean. Solo hombres. Y pues ya vamos a entrar. Y Eli, amigos, no, se está quieta. A ella le encanta andar en movimiento. ¿Ya lista, Lore? Ya lista, Lore. ¿Contenta, Lore? Sí. Por primera vez venimos a algo así bonito. Ah, sí. Es que ella ni una vez ha salido. Ni una vez. Ni una vez ha salido, Val, Lore. Por eso ella dice que está se siente feliz. Contenta. Ajá, encantada. Qué bueno, Val, Lore. Sí, es que nunca salimos. ¿Vos nunca salimos en piscina, va? No. Jamás. No. Hoy, gracias a Dios, Lorena, nos dio la oportunidad, Dios, de venir. Sí, porque gracias a Elba, gracias, estamos sin novedades aquí. Sin problemas, sin nada. Ajá. Véngelo muy bien. Y anda, nena María, también, ve. Pura chola anda ahí. Pura chola. Ajá. Qué bueno, Lorena. Entonces, miren, amiga, hay mangos también acá. Y todo. Allá que hay mangos, aquí también. También, pero no mucho, va. Sí. Sí, mamá quería traer tu mango, pero se olvidó la casa. Ay, Dios. Se creó su mango. Yo he citado mis dos, lo he citado. A ver, Chas. Miren, lo que fue así. Me echó un sumurral y eso voy a ir para allá, dice mi mamá. Y nada. Y nada. ¿Y usted, Eli, trajo algo o no trajo? Entonces, la Eli no quiere nada, amigos. Y miren, allá están bajando más gente. Vean si logran ver ustedes. Sí, sí. Están bajando. Nada. Es que dice Lorena que ella está muy contenta. Dice porque jamás había venido aquí, dice. Yo jamás, hasta ahorita. Pero es la primera vez. ¿Tú también vas a ir? Sí, he venido ya. ¿Ya has venido ya? Ya, una vez. No más viene, pero todavía tengo años ya. Pero cuando estás soltero, va. Sí, está pequeño. La Eli, primera vez que viene aquí. Mamá, mami. Y pues yo también primera vez vengo aquí, Lore. ¿Qué es? ¿Por qué tanto grita? Narizuda. Bueno, amigos, entonces van a esperar el siguiente video también. Cuando ya estaremos entrando hasta allá adentro. ¿En qué lugar vamos a quedar? Salud en la entrada. ¿Una hora falta? ¿Media? Media. Cuando dicen, entran, entran. Un día solo. ¿Y ahí están puestos, vaynto, para que la familia esté, va? Ajá. Según le que dice la raza, que cuando va al traje, va a ponerla a bañar. No es que tengo ganas de bañarme, ¿verdad, Amazon? Ajá. Tengo ganas de bañar. Pero hay que preparar la comida también, lo que trajimos. Ajá, hay que preparar la comida también. Bueno, amigos, entonces continuamos cuando ya estemos punto de entrar. ¿Verdad, Mucha? Ajá, sí. Sí, va. No es esa todavía. Porque me gusta, primero te doy un beso, y luego te doy la malga. Y después dice, a bailar. Y ándalo, a la cruz, a nosotros. ¿Gaby? Joder, tú, la Gaby, por mí te quitaron nosotros, Gaby. Besitos. Gaby, besitos. No quiere dar besos a la Gaby. ¿Cómo se llama la lieta, a ver? Gaby. Gabriela. Lady, Gabriela. Y aquí. Bueno, entonces, vámonos, amigos, porque gente va viniendo, y si no nos apuramos, nos pueden quitar el puesto, porque los primeros, los primeros fuimos nosotros, y los segundos banqueos, y miren, ya están en la fila, ya. ¿Vamos con todos? Bueno, entonces... ¿Me das eso, Rame? Y te voy a ayudar en otra cosa, porque lo que pasa es que yo voy grabando, y si llevo la maleta aquí. Bueno, amigos, entonces, si esperan el video, no nos vamos a quedar, pues, o puestos, ahí, puestos, ¿no? Continuamos, continuamos. ¿Ya están? Llegamos. ¿Están entrando, no? ¿Están entrando?